Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, con su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, con su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, con su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, con su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, con su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinerona, to' platina. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay, ganó que riga, una blancona que dona, su pintona, la to' lindona, 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 la to Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa la envidatita Ay, gano, que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinero, nato platico Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa la envidatita Ay, gano, que riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, pelinero, nato platico Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa envidatita, hay ganos de riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, feliz negrona, todo plástico. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa envidatita, hay ganos de riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, feliz negrona, todo plástico. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa envidatita, hay ganos de riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, feliz negrona, todo plástico. Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa envidatita, hay ganos de riga, una blancona que dona, su pintona, tanto lindona, feliz negrona, todo plástico.